En 3, 2, 1, bienvenidos a la misión de 3 de junio, bicentenario del fallecimiento de Pedro Asensio de Arquicidas. Precisamente el 3 de junio se celebrará este aniversario. Y pues para esto vamos a necesitar información para poder contestar de manera correcta las siguientes preguntas. Les quiero presentar a Luis. Luis es un compañero que pues le gusta mucho el tema de la historia. Y hoy Luis nos va a compartir esta información que nos va a permitir contestar de manera correcta las siguientes preguntas. Adelante Luis. Hola Marco, hola exploradores. Jazz, ¿cómo estás? Te saludo a la distancia. Y bienvenidos justamente a otra emisión de Nido. Bueno, misión Nido ahora. Yo les voy a platicar de un personaje y así como lo dijo Marco, yo la verdad es que soy bien ñoño. Soy entre científico, entre geógrafo, entre historiador. Y la verdad es que a mí me encanta todo este rollo. Y la verdad es que sí aprende y de verdad, esto que les voy a contar les va a volar la cabeza. Y por ejemplo, aquí estoy viendo que por ejemplo Ashley tiene así como un fondo bien chido. Qué bueno, saludo a Mariel, saludo a Emiliano, José Israel, hola hola, Jesús Eduardo, Andrea Ordeoñez. ¿Cómo están? Todos los saludo. Y para esto, para ir aprendiendo más del tema y la información que les voy a ir dando. Porque, ¿qué creen? Lo que les voy a ir explicando ahorita les va a ayudar justamente para contestar las preguntas. Entonces, para eso preparé un poco de material para que se vayan imaginando la historia. Les voy a presentar justamente como les decía Marco, a Pedro Asensio de Alquisiras. Este bonachón, ven, ven nada más este bigote. Les decían el bigote más guapo del Estado de México, ¿no? Y él es justamente originario de Tlatlaya. Su origen es indígena, es otomí. Y justamente así como en el tema de la independencia, su pueblo sufría y sufría bastante. Pero este señor, este Pedro, este general, justamente desempeñó un gran papel dentro de la guerra. Que realmente a este cuate participó, pero ya al final, al final justamente de la guerra de independencia. Con las tropas insurgentes. Y aunque su nombre se haya perdido históricamente, él era, les digo, originario de Tlatlaya. Y a diferencia de muchos héroes que tenemos, este cuate realmente se la rifó. Y realmente fue un independencista de la época, ¿no? Y bueno, él junto con otro grupo de amigos, de compadres de la época, se organizaron. Y él inventó justamente un movimiento que se llamaba la guerrilla agraria. Que 100 años después sería retomada justamente por Emiliano Zapata. Y ustedes se deben de preguntar, bueno, ¿y qué es la guerrilla agraria? Básicamente eran los bullies de la época, ¿no? ¿Por qué? Porque era una tropa pequeña de campesinos, tanto de hombres como mujeres. Que, digamos que si no estaban peleando, colgaban los fusiles en el campo. Y ellos se ponían, este, justamente a cultivar sus tierras. ¿Para qué? Para darles de comer a sus familias. Y si de purísima casualidad aparecía un enemigo, bueno, pues estos cuates lo apedreaban. O a lo mejor lo molestaban con los fusiles. O, bueno, trataban de defender lo que era de ellos. Y por lo tanto, esta guerrilla agraria se convirtió en algo súper importante. Porque al fin y al cabo eran los defensores del pueblo. Y todo esto que estamos aprendiendo sobre Periode Asensio, bueno, pues ustedes dirán, ¿y cómo sabes tanto? Bueno, pues les cuento que un historiador de la época, que también aparte de ser historiador, era abogado. Este cuate guardó toda la información y toda la vida de Pedro Asensio. Y él nos cuenta que Pedro Asensio era un hombre directo y trabajador. Y aparte, a diferencia de muchos héroes militares de la época, Pedro Asensio escaló muy, muy rápido en la cima militar. Entonces, realmente nos estamos dando cuenta que era alguien súper habilidoso y era alguien que le encantaba justamente la estrategia. Y seguramente aquí debe de haber muchos que igual le piensan y sacan lo mejor de cada situación, ¿no? Y bueno, él estuvo metido en muchísimas batallas. Y solamente él entró, imagínense que un año después de que se da la guerra de independencia. O sea, estamos hablando de 1811. Pero no empieza a tomar un papel tan fuerte hasta 1817. Que es el año en que lo encontramos por primera vez en los textos del momento. Y ya nada más para cerrar esta sección, un dato curioso es que firmaba justamente tres veces. Firmaba dos con sello y una manuscrita. Incluso el día de su muerte entró entre sus objetos personales llevaba esos sellos. O sea, este hombre no daba paso sin guarache, en pocas palabras. Y bueno, pues espero que hayan prestado atención porque ahora sí vamos a jugar. Muy bien, adelante. Pues muchas gracias Luis, gracias por esta información muy valiosa. Espero que pues hayan tomado apunte, hayan puesto atención. Y pues vámonos ya directo, vámonos directo a la misión. Así que vámonos a las preguntas. Empezamos con una de falso y verdadero. Pedro Asensio era un hombre indígena de origen otomí. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Si ustedes consideran que es verdadero, seleccionan el color azul. Si ustedes consideran que esto es falso, el color rojo. Y vemos cómo se está acabando el tiempo. Esos son los segundos que tenemos para contestar y el número de usuarios que han respondido. Pues llegamos al final y la respuesta correcta, por supuesto, es verdadero. 38 de los participantes han acertado. 9 de ellos, 9 de ustedes, pues se han equivocado. Pero no se preocupen, no pasa nada. También en la equivocación, ahí también hay aprendizaje. Y vamos a ver algo más adelante que es muy importante. Que es precisamente el score. El puntaje que se genera. Todos los que aparecen aquí, pues la tuvieron correcta. Pero Leo M, por ejemplo, es el que tiene más puntos. ¿Por qué tiene más puntos? Pues primero, porque contestó bien. Y segundo, porque contestó rápido. Entonces ya le agarraron la onda, tiene que contestar bien, tiene que contestar rápido. Y adelante con la siguiente pregunta. Me voy a ir muy rápido para que se ponga bueno. Cargo que desempeñó en las tropas insurgentes. El de sargento, el de general, el de soldado o un cadete. ¿Qué cargo desempeñó en las tropas insurgentes? Y la respuesta correcta es el color azul es general. Muy bien, y se mueve la tabla de posiciones. Alguien arrebató el primer lugar. Municipio del Estado de México, donde nació Pedro Asensio. En Tlaxlaya, en Texcoco, en Amatepec o en Malinalco. ¿De dónde es originario Pedro Asensio? ¿Lugar de nacimiento es del municipio de Tlaxlaya? Respuesta correcta, color rojo. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Los insurgentes Hidalgo, Iturbide y Ortiz de Domínguez eran originarios del Bajío? ¿Esto es verdadero o esto es falso? La respuesta correcta, por supuesto, es... Todos la van a tener bien, está regalada. La respuesta correcta es color azul. Esto es verdadero. ¡Wow! ¡Qué padre, qué padre! No todos la tuvieron bien. Eso es importante. Muy bien, siguiente pregunta. ¿En la guerrilla agraria, los campesinos cultivaban para evitar luchar con el enemigo? ¿Esto es verdadero o esto es falso? Esta está regalada, aunque un poco confusa. La respuesta correcta es falso. Aprovechaban el tiempo y mientras no había enfrentamientos, pues cultivaban. ¿Este revolucionario retomó la guerrilla agraria 100 años después? Porfidio Díaz, Pancho Villa, Venustiano Carranza o Emiliano Zapata. Imagínense, 100 años después. ¿Qué legado dejó? La respuesta correcta, por supuesto, es color verde Emiliano Zapata. Eso se me quedó bien grabado, muy, muy, muy claro de parte de Luis Nido, que nos compartió esta información. Siguiente pregunta. Guardado, casi, guardó casi todo el registro de la vida de Pedro Asensio. ¿Quién fue esta persona? ¿Un médico? ¿Un periodista? ¿Un sacerdote? ¿O un historiador y abogado del mismo municipio? Gracias a él, pues, de alguna manera conocemos la historia de Pedro Asensio. Muy, muy, muy importante. Y en esa época, pues, no era tan fácil. Un historiador y un abogado del mismo municipio. Muy bien. Siguiente pregunta. Agustín de Turbide. ¿Protegió muchas veces de la muerte a Pedro Asensio? ¿Esto es verdadero o esto es falso? Él lo protegió muchas veces de la muerte. Agustín de Turbide. ¿Ustedes qué dicen? Las de falso y verdadero son mis preguntas favoritas. ¿Saben por qué? Porque son las más difíciles. Son las más difíciles porque nos hacen dudar. La respuesta es, por supuesto, falso. Él lo mandó matar muchas veces. Todo lo contrario. Siguiente pregunta. ¿Pedro se ganó ese sobrenombre por su participación en la independencia? ¿Cómo le decían? Siervo de la nación, el caudillo, el invisible o guerrillero del sur. ¿Cuál era, pues de alguna manera, el sobrenombre que llevaba? Pedro Asensio. ¿Siervo de la nación, el caudillo, el invencible o guerrillero del sur? La respuesta correcta es guerrillero del sur. Pues muy bien. Hemos llegado a la última pregunta del primer nivel. Con esto terminamos el primer nivel. Esta pregunta nos da puntos dobles. Así que pongan mucha atención. Y dice, ¿Era curioso que firmaba todos con sellos? Aquí está un poco mal, pero es respuesta verdadera o falso. ¿Era curioso que firmaba todo con sellos? Sellos. Ahí Luis nos decía la forma en la que firmaba, que era con sellos. Y la respuesta correcta es falso. Firmaba de tres maneras diferentes. Dos con sello y una con manuscrita. Él ponía dos sellos y su firma manuscrita. Muy bien, muy bien. Hemos llegado al primer nivel. Vamos al segundo nivel. El segundo y el tercer nivel son mucho más rápidos, mucho más ágiles. Ya nada más nos quedan diez preguntas. Y pues en este primer nivel vamos a ver el score donde Carlos Antonio está en primer lugar. Seguido de Yasmín, Meliana Aguilar, Mariel y Alan. Pues muy bien. Esto va a cambiar. Se los prometo. Se va a poner más bueno. Y pues necesitamos información. Vamos con Luis. Luis nos va a compartir la información que necesitamos para contestar. Las preguntas del segundo y también del tercer nivel. Adelante Luis. Última cárcel informativa. Perfecto. Y así ya llegamos a la mitad justamente de esta misión. Y les voy a seguir contando un poco más. Y bueno, se dice que sus primeras armas se las entregó Vicente Guerrero. Lo cual ya nos habla de una conexión y cercanía a los héroes tradicionales de la independencia. Y no nada más eso. En 1820 Guerrero estaba casi liquidado. Andaba por Costa Grande con solo veinte hombres. O sea, ¿se imaginan estar ahí en los catorrazos y literal nada más traer así veinte hombres? Bueno, pues fue entonces cuando Agustín de Iturbide pensó en acabar con los insurgentes y hacer la independencia solo a favor de los españoles. O sea, ahí también ya le estaba ahí jugando al valiente, ¿no? En pocas palabras. Y los realistas le dieron tropas a Iturbide y esto se dirigió al sur para acabar con Guerrero. Pero déjenme decirles que Pedro Asencio lo sorprendió a la mitad del camino y le infringió una seria derrota. Iturbide pensó que si un teniente de Guerrero le había dado tan duro golpe, bueno, pues ¿qué podía esperar del propio gran caudillo? Por eso, don Agustín preferió pactar con don Vicente. Y así fue como empezó el proceso que nos llevó a la proclamación de la independencia. Y fue, digamos que en gran parte, obra de este humilde guerrillero de Tlatlaya. Fue un héroe que murió sin ver la patria hecha y derecha. O sea, ¿se imaginan? Estar justamente ahí dándole y dándole y dándole y mócate las que se nos petatea el chamaco. Bueno, pues ni modo. Murió solo meses antes de la conclusión de la guerra. Digamos que es justamente el 3 de junio de 1821. Y la historia de su muerte ocurre en Milpillas. Cerca de Cuernavaca. O sea, el calorcito, ¿no? El día anterior, Asensio se dio cuenta de la debilidad en las autoridades de la ciudad. Y quiso aprovechar para tomar la ciudad. Pero terminaron teniendo más control de que él creía. Porque lo alcanzaron y mataron por la espalda. O sea, iba bien feliz, contento. Y pájate, me lo mataron por la espalda. Bueno, y el por qué no se habla más de Asensio en la historia mexicana es un misterio. Ya que en textos de época se habla del héroe del sur como alguien con mucha relevancia en la guerra. Y en la guerrilla independentista. Motivo de celebración de... Bueno, de hoy es un natal... Digo, del 3 de junio es un natalicio. Y hoy en día, uno de los 125 municipios del Estado de México lleva su nombre. Que es Almoloya de Alquiciras. La palabra Almoloya significa lugar donde brota el agua. Además de la antigua iglesia de San Pedro y la hermosa Cascada del Salto. Puede apreciarse una estatua del héroe. Así que vayan a tratar... Digo, vayan a Almoloya de Alquiciras y conozcan este maravilloso lugar. Mucha suerte. Muy bien, Luis. Pues adelante, vámonos directo al segundo nivel. Me voy a ir muy rápido. Y dice... Se dice que sus primeras armas se las entregó a... ¿A quién? A Miguel Hidalgo, a Vicente Guerrero, a José María Morelos o a Ignacio Allende. Se dice que sus primeras armas se les entregó a... La respuesta correcta es... La respuesta correcta es el color azul y es Vicente Guerrero. Siguiente pregunta. En 1820, Guerrero estaba casi liquidado. Andaba por Costa Grande con tan solo 20 hombres. Por lo que Pedro lo ayudó. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Guerrero estaba casi liquidado. Solo tenía 20 hombres y Pedro Asensio lo ayudó. ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es verdadero y la mayoría la acertó. Vamos muy bien, haciendo muchos puntos. Siguiente pregunta. Agustín Iturbide pactó con Vicente Guerrero y así fue como empezó el proceso de proclamación. Perdón, Pedro Asensio sorprendió Iturbide y le infligió una seria derrota. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Ya me estaba adelantando. Les pido una disculpa. Pedro Asensio sorprendió Iturbide y le infligió una seria derrota. La respuesta correcta, por supuesto, es verdadero. Y ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. Agustín Iturbide pactó con Vicente Guerrero y así fue como empezó el proceso de la proclamación de la independencia, la revolución, la elaboración de la constitución o la reforma. Cuando Iturbide pacta con Vicente Guerrero, inicia el proceso de la respuesta correcta es el color rojo, la proclamación de la independencia. Y vámonos con la última pregunta del segundo nivel. Nos da puntos dobles y dice así. Es la fecha que estamos conmemorando. El natalicio de Pedro Asensio, la proclamación de la independencia, el bicentenario del fallecimiento de Pedro Asensio de Alquicidas o su nombramiento como general. Recuerden que lo dije cuando arrancó el programa y que no es hoy, es hasta el próximo día 3. Es bicentenario del fallecimiento de Asensio de Alquicidas. Muy bien, muy bien. Eso es muy importante. Esa casi, casi yo les digo que es una de las, de los aprendizajes más importantes de este programa, que no estamos celebrando su natalicio, sino el bicentenario del fallecimiento de Pedro Asensio de Alquicidas. Eso es muy, muy, muy importante. Y por ahí creo que Luis un poquito se, pues se trabó o se confundió. Pero no es su nacimiento, es su fallecimiento. Muy bien, así que adelante. Vámonos con las últimas preguntas. El último nivel, tercer nivel y dice así. Lugar en donde ocurre su muerte. Por ahí Luis también nos da la clave de un lugar en donde hacía calor. Milpillas cerca de Cuernavaca. La mayoría la tuvo correcta. Eso se les quedó muy bien. Muy bien, adelante. Siguiente pregunta. El día anterior a su muerte, Asensio notó que las autoridades de Milpillas eran fuertes y huyó. ¿Esto es verdadero o esto es falso? El día anterior a su muerte. Asensio notó que las autoridades de Milpillas eran fuertes y huyó. ¿Ustedes qué dicen? La respuesta es completamente falsa. Es todo lo contrario. Creo. Él creyó que las autoridades eran débiles y quiso aprovechar para tomar la ciudad. Vamos con la siguiente pregunta. En textos de época se habla del héroe del sur como alguien con mucha relevancia. ¿En la guerra esto es verdadero o esto es falso? Estamos finalizando la misión. Son las últimas preguntas. Así que vamos a echarle ganas a esta última recta. Estamos a tan solo dos preguntas de terminar. La respuesta correcta, por supuesto, es verdadero. La mayoría la tuvo correcta. Este es muy importante. También es un aprendizaje muy importante. Municipio del Estado de México que lleva su nombre. A Colman, a Cambay, a Almoloya o a Culco. Un poquito Luis nos platicaba de los atractivos turísticos que tiene este municipio. ¿Por qué se llama de esa forma? Y aquí hay algo muy importante. Este municipio no es el único municipio del Estado que lleva ese nombre. Es Almoloya y es Almoloya de Alquisitas. Y lleva su segundo nombre en honor a este héroe. Porque también hay otro, Almoloya. Y creo que hay otro. Está Almoloya donde está el penal. Y debe de haber otro, creo. Si no recuerdo mal, hay otro. Pero este, este es el que lleva en honor a este nombre. A este héroe es un nombre. Y llegamos a la última pregunta. Esto se termina con esta pregunta. Puntos dobles. Todavía puede cambiar cosas. Significado de la palabra de Almoloya. ¿Es el cerro de pájaros? ¿Es el lugar en donde brota el agua? ¿Es el cerro de los magueyes? ¿O es un lugar cercano al lago? ¿Cuál es el significado de Almoloya? Y el significado de Almoloya es lugar donde brota el agua. Me dicen por aquí que está también Almoloya del Río. Almoloya del Río. Muy bien. Muy bien, pues hemos finalizado la misión. Hemos cumplido con todas las preguntas. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Vimos mucha información. Un poco confusa, la verdad. Es mucha, mucha, mucha información. Pero a ver, vamos a ver los aprendizajes esperados. Tres cosas que tenemos que haber aprendido. Y que son, por así decirlo, lo más importante de la misión del día. Si esto no lo llevamos, pues hemos cumplido la misión. Luis, por favor, ayúdanos con los aprendizajes esperados. Claro que sí, Marco. Bueno, el primero es que Pedro Asensio fue un gran estratega militar. El segundo es que él peleó junto con los héroes de la independencia y realmente es un personaje relevante dentro de nuestra historia de México. Y tres es que él también estuvo muy de cerca, estuvo en diferentes momentos con Agustín de Turbide y justamente Guerrero, que también fueron personajes muy importantes dentro de nuestra historia. Perfecto, perfecto, Luis. Pues muchísimas gracias. Gracias por darnos esta información. Hemos concluido la misión. No sin antes, me gustaría conocer cómo quedó el podio, cómo quedaron los primeros lugares. Ya lo dijimos, lo vuelvo a repetir, aquí todos somos ganadores, pero pues sin duda alguna hubo participantes que hicieron muchos puntos. Y está Carlos Antonio con 16 de 20, Alan Joshua con 17 de 20 y con 19 de 20. Eso sí está muy, muy, muy padre y muy complicado. Yasmín Mendoza nada más se equivocó en una. Hola, Yasmín, yo me equivoqué varias veces, eso que tenía. Corrión, Luis también. Y tú, 19 de 20. Wow, qué increíble, qué increíble, qué capacidad tienes. Muchas felicidades. Alan también, Carlos también y todos los que participaron. Pero, de verdad, mis respetos para las personas que ocuparon estos lugares porque, qué inteligencia. Rápido y bien. Eso está muy complicado. Pues muchas gracias. Muy, muchas, muchas, muchas gracias. A mí me gustaría abrir los micrófonos para platicar con ustedes. Si alguien quisiera comentar algo de los primeros lugares. O quien guste, hacernos un comentario. Por favor, levantando la mano, les vamos a dar la palabra. Y, pues, me gustaría saber si les gustó y qué se llevan del programa. ¿Quién quiere participar? Los estoy viendo, pero no se animan. Nadie. Pues, a lo personal, a mí me gusta mucho, pues, porque me llevo aprendizajes nuevos, cosas nuevas que el día de hoy me enseñaron. Qué bueno, qué padre. Y la verdad es que es real, ¿no? O sea, este personaje no es tan famoso y tan conocido como otros héroes. Pero ya cuando conocemos su historia, vaya, 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 que lo hizo bien, que dejó un legado, que entregó su vida a una causa noble. Y creo que es importante conocerlo. A ver, por allá tenemos a José Israel, que me está pidiendo la mano, bueno, la palabra, me está levantando la mano. José Israel, te escuchamos. Yo me llevo más que todo conocimiento de este personaje, ya que la verdad no lo conocía y también me llevo un aprendizaje de por qué Almoloya, bueno, Almoloya, una cierta Almoloya se lleva ese nombre de acuerdo a ese personaje. Muy bien, perfecto, perfecto, muchas gracias. Yasmín Mendoza está pidiendo la palabra y te escuchamos, Yasmín. Bueno, buenas tardes. Pues, a mí me agradó mucho esta actividad, ya que, pues, me puse muy nerviosa al contestar las respuestas, pero estuvo muy bien la actividad. Muchas gracias, Yasmín. Mira, te quiero comentar algo de los nervios. Son normales, no te preocupes. Pues, nosotros también nos ponemos nerviosos. Yo me pongo muy nervioso, Luis también se pone nervioso. Y, pues, cómo no, si tenemos alumnos tan inteligentes como ustedes. Y, pues, de alguna manera siempre hay algo, nunca sale perfecto el programa. Les pido una disculpa si hubo, pues, interrupciones o equivocaciones. Pero, pues, quiero decirles que, pues, es de humanos, siempre, siempre nos vamos a equivocar. Y lo más importante es que nos llevemos un aprendizaje. Si hoy nos equivocamos en algo, que nos llevemos ese aprendizaje, porque también en los errores se aprende. Y el tema de los nervios es muy importante para nuestra vida. Controlar nuestros nervios, controlar nuestro impulso, porque luego esos nervios son los que nos juegan una mala pasada en los exámenes. No sé si les ha pasado que ustedes van bien buenos al examen, estudiaron y todo, llegan y se les olvida las cosas. Pues, ese es un poco el factor de las nervios y de la mente la que juega en contra. Ya estamos casi por finalizar. Voy a dar la palabra, las últimas dos, las últimas dos participaciones para José Eduardo, Jesús Eduardo, perdón. Jesús Eduardo, te escuchamos. Bueno, yo en lo personal quería agradecer por esta sesión, que la verdad fue muy didáctica y me gustó la forma en que aprendimos sobre este nuevo personaje, que ciertamente no muchos conocían, pero que es muy relevante para nuestra historia. Muchas gracias, José Eduardo, muchísimas gracias. Y por último, vamos a dar la palabra a Moto G6 Plus. Pues, a mí me gustó mucho la técnica, me aprendí mucho sobre el personaje que la verdad no lo conocía y es uno de los más importantes. Y pues, aparte quería felicitar a los primeros lugares porque la verdad sí fue, bueno, para mí fue no complicado, sino como muy hábil de contestar bien y rápido. Y pues, muchas felicidades para ellos y la verdad me gustó mucho la didáctica. Muchas felicidades también para ti. Qué buen comentario, te agradezco mucho. Por ahí le quitamos también, tú eres Moto G7 Play, no sé tu nombre porque así te registraste, y muchas gracias por tu participación, pero también ocupamos la participación porque se quedó ahí como con las ganas de Moto G6 Plus. Y también dígame su nombre porque suena raro decirle su nombre de su dispositivo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ashley Fernanda. Tuve un inconveniente con el nombre y por eso no me pude agregar, pero bueno, en lo personal me agradó demasiado este juego didáctico que hicimos, me sirvió demasiado, cosas que no conocía de este personaje y que pues jamás en la escuela me habían indicado. Y aquí con ustedes lo aprendí mucho y de una manera muy buena. Me encantó, me encanta la actitud de Luis. Es como una manera muy, muy cool de aprender y pues me ayudó bastante. De igual manera, felicito a los primeros lugares, lo hice muy bien. Y pues no solamente a ellos, sino a todos por obtener buenas clasificaciones en la escuela y por ello es que fuimos elegidos para este concurso. Muchísimas gracias, qué buen comentario. Les quiero decir algo ya para finalizar. Esto lo hacemos pues con muchos limitantes. Nosotros quisiéramos tener muchas cosas más, una sala de Zoom donde quepan más alumnos, hacerlo en vivo, hacerlo en la televisión. Hay muchos sueños que nosotros queremos cumplir. Lo hacemos con lo que tenemos, pero principalmente lo hacemos con mucho cariño, porque para nosotros, ustedes los estudiantes, son lo más importante. Y esto que yo les decía al principio de que ustedes serán los líderes del futuro, es una realidad. Muchas personas dicen que ya son los líderes. Yo creo que el futuro es cada vez más incierto, que requiere cada vez perfiles no solamente más estudiados, sino con unas habilidades desarrolladas a la colaboración. Entonces, qué padre, qué padre conocerlos. Me da muchísimo gusto, son alumnos muy destacados, muy inteligentes, muy valiosos. Felicidades a sus papás, felicidades a sus maestros. Y muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a finalizar el programa. Y ya para terminar, yo les quiero pedir un gran favor. Me gustaría tomarme una foto con ustedes, con todos ustedes. La verdad, esto es lo más bonito que yo me llevo. Es el recuerdo más grato. Y, ¿qué onda? ¿Qué dicen? ¿Nos podemos tomar una foto? No hay ningún problema. Va, va, va. No hay problema. ¿La foto va a ser así? Vamos a hacer todos esta señal. Esta es la señal de la misión. Todos aquí y luego en la frente, a la cuenta de tres fuerte que se escuche. Es más, que salgan los vecinos y digan qué es lo que está pasando, que se escuche hasta la moloya. A la cuenta de tres vamos a decir misión cumplida. ¿Sale? ¿Vamos todos? Vamos, vamos. Si se puede. Una, dos, tres. No es mierda de mi cámara. Una, dos, tres. Misión cumplida. 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 Gracias por ver el video.